En un 30% avanzan las obras de la ampliación de la 80, que se extenderá entre la Facultad de Minas y la Glorieta de la 80 con la 80 en Robledo. Vamos a construir para que esto quede en doble calzada. Estamos haciendo en estos momentos un boscolver, una cobertura, una quebrada. Estamos haciendo un muro de contención que nos va a superar las dos calzadas, porque una calzada va en una parte superior y otra en una parte más baja por la topografía. La obra beneficiará a los barrios del noroccidente de Medellín y desahogará el flujo vehicular del sector. Va a ser buena la vez, ¿por qué? Porque por la mañana es muy congestionado. Algunos de la de 38 parrillas ya se embotellan mucho. Muy importante porque salimos más beneficiados nosotros, es más fácil la llegada hacia el sitio donde vamos a ir. Esta es una obra más adelantada por el alcalde Aníbal Gaviria, con miras a mejorar la movilidad de la ciudad. Medellín, todos por la vida.